Hola, hola amigas, bienvenidas a mi canal Ahorrando con Mari. Miren, hoy les quiero presentar el presupuesto y como les comento, ahorita estoy en diciembre del 2021. No me quise esperar hasta empezar el año que entra, así es que improvisé esta planilla. Les voy a empezar prácticamente con lo que son mis gastos fijos. Aquí le había puesto, principalmente había puesto el nombre de mi canal, pero lo cambié. Bueno, pues vamos a empezar a desglosar lo que es los pagos. Y como les comentaba, yo no estoy trabajando ahorita, pero mi esposa es el que está trabajando. Y entonces ahorita vamos a administrar lo que es el sueldo de él. Porque en cena él recibe una semana sí y una semana no su cheque. Les había comentado que yo no tengo nada en lo que es el fondo de emergencia. Apenas lo voy a empezar a implementar. Entonces, a lo mejor no es mucho para muchas personas, pero bueno, para mí es importante empezar a guardar para esto. Yo quiero ahorrar $400 al mes. Y entonces voy a tener que separar en la primera quincena $200 pesos. Y en la segunda quincena $200 pesos. Del gas está, yo usualmente ahorro $700 pesos por quincena, que vendrían siendo $1,400 por mes. Yo cocino todos los días, desayuno, comida, cena, lonches y todo. Entonces, el gas a veces sube y a veces baja. Este mes lo compré en $1,057 creo. Pero me ha tocado pagar hasta $1,160, $1,170. Pero bueno, prefiero tener extra y que me sobre a que me haga falta dinero. Del teléfono yo pago $700 pesos. Entonces, yo separo $350 la primera quincena y la segunda necesito también $350 pesos para tener mi total de $700 pesos. El total de mi teléfono no son $700 pesos, son como $660 más o menos, pero todavía me cobran comisión por pagarlo. Porque no voy a la telefónica, porque me saldría un poquito más caro por el hecho de tener que pagar los taxis. Pero me termina sobrando de aquí un poquitito más. Y lo que me termine sobrando, voy a hacer unos retos de ahorro para el próximo video se los enseño. Pues yo sé que me va sobrando aquí un poquito y de ahí espero hacer mis retos y aquí animarme con ustedes y que se animen a hacerlos conmigo. Ahora con el agua, que sean a $600 por mes. Este mes es bastante, $600 pesos. Entonces son $300 por quincena. Esto a mí me llegó, me estoy basando porque en el verano les ponía la alberca a mis niños y me llegaba alto. Nunca me llegó en $600 pesos, pero sí, sí que me llegaba un poquito alto. Aparte que el tinaco se descompuso y como tres, cuatro veces se vació. Y bueno, me estuvo llegando bastante de agua. Pero bueno, total que terminamos cerrando el tinaco para no estar desperdiciando agua ni tampoco tirando dinero. La luz la pago pues cada dos meses. Ahorro $700 pesos. Miren muchachas, $700 pesos. Entonces son $350 pesos por quincena. Y al mes vienen $700 pesos. La luz me llega cada dos meses. Entonces para cuando me llega mi recibo de luz ya son $1,400. En el verano yo pago un poquito más porque hace mucho, mucho calor aquí donde estoy. Y ahorita en invierno si hace frío y ponemos el calentón pero no lo ponemos día y noche. Me ha bajado considerablemente el recibo de la luz pero no me quiero confiar. Entonces lo tengo así. Y del medado yo me gasto $5,000 pesos al mes. Esto yo lo divido diferente porque por ejemplo la primera semana yo compro todo lo que es la carne para todo el mes. Voy y compro por caja porque me sale mucho más económico. Entonces voy a poner $2,500, $3,400. A ver que no soy tan buena matemática muchachas. Tengo $5,000 menos $3,400. Entonces me van a quedar $1,600 para la siguiente quincena. Entonces aquí de esto prácticamente yo no cuento $1,000 pesos. ¿Ok? $3,400 menos $1,000 pesos. Me quedan $2,400. Estoy mal aquí entonces muchachas. Tengo $5,000 menos $1,000. Quedarían $4,000. En $5,000. Yo decía $5,000. No sé por qué ando perdida. Menos $1,000 que compro de carne. Entonces me quedan $4,000. ¿Verdad? $4,000 entre $2,000. Vienen siendo $2,000. Entonces perdón muchachas. Aquí me quedarían $2,000. No sé por qué hice esto. Pero bueno. En fin. Vendrían siendo $2,000. Y aquí vendrían siendo $3,000. Para la basura a mí me cobran $25 pesos por semana. Entonces yo trato de dar siempre una semana extra. Entonces son $125 pesos por mes. Pero ahorro $65 pesos la primera quincena. Y en la segunda ahorro $60 pesos. Ahí ya tengo mis $125. Para el doctor yo trato de guardar lo que son $400 pesos. Entonces en la primera quincena yo gasto. Yo gasto. En la primera quincena yo guardo $200 pesos. Y en la segunda yo guardo otros $200 pesos. Y ya me da mi total de $400 pesos. Este dinero si nunca lo mando para retos ni nada. Porque siempre lo tengo destinado para doctor. Y lo que le sigue es la medicina. Yo para medicina guardo $1,400 al mes. Que vendrían siendo $700 pesos cada quincena. Entonces esto de aquí yo lo guardo. Porque el doctor yo sé que es económico. Y a lo mejor me alcanzaría ir para las medicinas o algo. Pero siempre quiero tomar de aquí para las medicinas. Aparte que yo mensualmente tengo que gastarme aproximadamente $1,000 pesos de medicamento. Porque tengo uno de mis hijos está enfermo. Y tengo que comprar medicamento forzosamente $1,000 pesos lo que es al mes. Entonces ese dinero sí o sí se tiene que poner ahí. Y guardo unos $400 pesos adicionales para el medicamento que se puede ofrecer para el doctor. O igual para exámenes médicos o cualquier cosa. Estos dos de doctores son para mí muy muy importantes. Para guardar para mi mascota. Yo guardo usualmente $400 pesos. Que vendrían siendo $200 pesos la primera quincena. Y $200 pesos la segunda quincena. Entonces de ahí están mis $400 pesos. Otra cosa que yo trato de evitar. Pero pues de modo a veces las tengo que usar al mes. Entonces yo para taxis guardo $600 pesos al mes. Y vendría haciendo $300 pesos la primera quincena. Y $300 pesos la segunda quincena. Ya se comentaba que a veces los uso. A veces no los uso. A veces nada más uso a la mitad. Y lo demás pues lo voy guardando. Lo voy guardando. Lo voy a empezar a guardar. Realmente todos estos extras que ustedes vieron. Yo no los guardaba. Todo ese dinerito. Se vive en gastos hormigas. No los terminaba viendo al final del mes. Y a veces me terminaba faltando dinero. Por falta de administración. Pero ahora voy a empezar a hacer con los retos de sobres. Y otros retos que ya les comenté. Para que no tener fuga en el dinero. Otra cosa que tengo aquí en la escuela. Y la escuela la tengo con $400 pesos. No, miento. No, sí. $400 pesos. Pero esta la tengo en dólar. Entonces yo guardo $10 dólares. $10 dólares. Una quincena. Y $10 dólares. La segunda quincena. Que son equivalentes a $20 dólares. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo $20 dólares por mes. Muchachas. Están haciendo los niños de escuela en casa. Pero siempre les hacen falta que libros. Les hacen falta cuentos. Materiales. Y si no se va guardando para el año escolar del año que entra. Porque también en esto siempre me agarraban. Con que teníamos que sacar del presupuesto. Y teníamos que sacar de algún lado. Pero teníamos que sacar. O ya saben, ¿no? Que sacar a crédito o algo. Y la verdad no quiero. No quiero. No quiero depender de crédito. Entonces me estoy tratando de preparar lo mejor que yo pueda. Y el carro. Para el carro. Yo ahorro lo que son $600 pesos. Que serían $300 la primera semana. Y $300 la segunda semana. Tenemos un carro, muchachas. Pero. Muchachas, muchachos. Pero el carro lo usa mi esposo. Les digo que ahorita no estoy trabajando. Entonces él es el que trae el carro ahorita. Y él se encarga del pago de la gasolina. Esto y el otro. Pero yo estoy aquí poniendo para el carro. Por si se descompone. Por si el cambio de aceite. Por los imprevistos que puedan pasar con el carro. Para ropa también lo tengo presupuestado. Tengo $300 pesos. Son $150 pesos la primera quincena. Y $150 pesos la segunda quincena. Yo realmente, muchachas. Para aquí me ahorro mucho dinero. Porque lo único que compro yo nuevo. Es ropa interior. Y. Pues lo que viene siendo ropa interior. Porque todo lo demás. Yo trato de buscarlo de segunda mano. Ya sabemos que nos encontramos cosas nuevas. Casi nuevas. Y las invito a que busquen en. En el tianguis. En las tiendas de segunda mano. Ropa y cosas de segunda mano. Que encontramos nuevas o semi nuevas. Muchachas. Ahorita que va la moda tan deprisa. Hay que tomar ventaja de todo eso. Otra cosa. Estas dos cosas para mí. No son menos importantes. Pero. Al final de cuentas. Yo estoy aquí. No está muy segura si ponerlo o no. Porque. Esto de aquí depende. De que me alcance para todos los gastos. Que tengo aquí previstos. Si me sobra. Si me alcanza. Voy a poner la cantidad que está aquí. Si no me alcanza. Entonces lo que voy a hacer. Es que. Pues voy a descontar de estas partes de aquí. Pero bueno. Este lo tengo como un reto. Y este pues es para salir. Realmente no es algo indispensable. Podremos. Algunas veces. A lo mejor. A trabajar con. Vendo películas aquí en la casa. O ir al parque. Ir a la playa. Y llevarnos. No sé. Unos sándwiches. Y tratar de. Ajustar un poquito el presupuesto. Para salir. A usar. Dos mil pesos. Al mes. Que vienen siendo. Mil pesos. A la quincena. Muchachas. Que vienen siendo. Si son cuatro semanas. Quinientos pesos. Por semana. Los regalos. Yo trato de poner. Seiscientos pesos. Al mes. Que vendrían siendo. Trescientos pesos. Por quincena. Y les digo. Si hay que hacer ajustes. Sería en cualquiera de estos dos. Porque definitivamente. Lo que me sobre por acá. Voy a hacerlo para retos. Del ahorro. Porque a veces. También. Me ayuda a mi hija. Un poquito con el gasto. Cuando puedo. Me ayuda. Ya yo puedo hacer un poquitito. Más de ahorros. Entonces. Aquí nos va a quedar así. Muchachos. Miren. Tengo cuatrocientos pesos. Más mil cuatrocientos. Más setecientos. Más seiscientos. Más setecientos. Más cinco mil del mandado. Más ciento veinticinco de basura. Más cuatrocientos. Más mil cuatrocientos de medicina. Más cuatrocientos de mascota. Más seiscientos de taxis. A los veinte dólares. Que les digo que nos lo voy a poner aquí. Porque son en dólar. Y seiscientos pesos. Del carro. Son trescientos pesos. De ropa. Y. Dos mil pesos. Para salir. Más seiscientos pesos. Para regalos. Y viene siendo un total. De quince mil doscientos veinticinco. Miren. Más los veinte dólares. Pero bueno. Eso no los cuento. Porque ya sé que es un dólar. Entonces. El total. Vienen siendo. Quince mil. Doscientos veinticinco. Muchachas. Y este vendría siendo mi total. Muchas gracias. Por acompañarme. A hacer el presupuesto. Nos vemos en el próximo video. Para hacer la repartición. Del primer cheque. Y bueno. Muchachas. Adiós. Muchas gracias. Por acompañarme. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.